Morderla, ya. Déjala. Deja. ¿Para qué? No, la perra la caña. La perra la que pronto la puede morder. ¿Moral, vecina? ¿Ah? ¿Moral? No, no, déjala. No, déjala, déjala. Déjala, déjala. Déjala. Vecina. Déjala. Vecina. ¿Para qué? ¿Para que se mueva? No, déjala. Mira, ah. Déjala. Déjala, déjala. Una boja. El pollo. ¿Será? No, hombre. Si no, ¿cómo va la papa? No, hombre. ¡Ay! ¡Mamita! ¡Ah! ¡Mamita! ¿Será que si tira así no alcanza? ¡No, no! ¡Mmm! ¿Pesa mucho? ¡Mmm! ¡Ay, pero está bonita, vale! ¡Ay, marica, se fue! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no la vas a coger! ¿Qué? Ya no va a subirse. No va a subirse. Si se agarra la pared, tú crees marica, ¿quién? Baja la, baja la. Fíjense que mi papá va a bajar para el piso. Tira la para acá, marcha. Tira la para acá. Tira la para acá. Tira la para acá. Tira la para acá. No, no alcanza a subir. Pesa mucho. Ya tira la para acá, baby. Es un mes cobazos. Tira la para acá. No creo que alcanza a subir. Pesa mucho. ¡Ay, no sube! No sube. Se cae. ¡Guau! ¿Cómo se subió esa vaina? No se cae. No se cae. No sube ella con tu pez, tú. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Sube para ahí. No se me hagan más. Está acomodando toda la... Ya sabe que se cae. No, no alcanza para subir. Tiene agarrapatas. ¿Dónde? ¡Chabos! ¡Te disto la plata para el saco! De hecho... ¿Ah? ¡A la pieza! No, mira para acá y si sube. ¿Será que se sube? Se va subiendo la tumba con un escudo de azúcar. Es para guardar una... Que no se bote. Es para guardar una culebra. Mira, estos son pedagotas. ¿Qué dicen atrás? ¡Vomita! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ya se regresó atrás! ¡A la quieta! ¡Ya se regresó atrás! Es que le dieron para que Pippe la va a firmar a mí porque está firmando. ¡Primo nada! ¡No van a las firmar! Es que ve que se llaman para la pampa. ¡Papá! 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 ¡Diopuera! ¡Dios! ¡Tú pureña es un bocado que te hace mal. ¡Pero ay, la perra si la dorea! ¿Usted por dónde la vio? ¿Por eso tú la vistes ahí? ¿Tú la viste allí? ¿ 걸� Bryce? ¡Ay, qué bonita! ¡Tu pelota, pero esta es una pica aquí! ajá, metela en un saco no, espérate hay que cogerla por la mitad la suela por la mitad y la puerta por la mitad espérate, espérate yo no voy a abrir esta mujer jajaja tengo miedo jajaja dios la perra, la perra segura niña lo voy a matar oh dios ya llego el saco ya llego el saco oh para que entra, metela ahí el saco si tiene dientes si tiene dientes que no tiene dientes si tiene dientes, mira el dientero si se lo sacamos y la criamos que criamos que criamos esta durmiendo con ellos no lo vayas a soltar no lo vayas a soltar marido que me llegue a morder ese hijo justo esta brava dios no lo vayas a soltar marido Se sale por ahí, ojo que se sale por ahí. Frita es buena. ¿La vecina? Frita es buena. ¿Puro pollo? No, pero en el pueblo se la comía. No tienes dinero, pero la mera psicosis de oro, es que lo mordieron y fue puta culero. Esa me la llevó el domingo para arriba, a la finca. Para criar boas. ¿Cómo se subió? ¿Se hubiera podido comer a la chucu? Bueno amigos, para terminarles de contar, pues sí, está metida aquí. Me comuniqué con una amiga y ella me dijo que hay un grupo, aquí en Santa Marta, que se dedica a esto, a rescate de animales, entonces, yo ya llamé a ese grupo, y ellos pues se encargan de venirla a recoger. Entonces vamos a dejarla aquí, y cuando ellos vengan pues yo les muestro, a ver si se la llevaron. Yo me imagino que ella los puede oler ahí. Yo me imagino que ella los puede oler ahí. Oye tú, este es el trabajo, ya te la entregan lista para que me metan la mano. Ya, a papi. Digo usted cogerla. Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con esos animales? Ahora las apretamos. Oja, tienen que dar un pedazo para probarla. No aguantan una libra de yuca. Que no aguante una libra de yuca. Que caga, que no la coger, una grandecita. Cilantro, no la coger. Cebollito. Este es el gran de Dios. Igual para tomarles una foto. Y si usted tira uno de ellos, entonces lo culpable es uno. ¿Qué? La Paz de la Villa. Es como la que tenía verde. ¿La que tenía aquí? Ya. Y que el culo tenía una mojala.